¿Qué edad se enteraron? Que puedes jugar juegos del teléfono desde TikTok ¡Sí! ¡Qué pedo, güey! Mira, déjate enseño Una vez que estamos en TikTok, en el buscador vamos a buscar Pocky Games Y vamos a ver que aquí sale su cuenta Lo interesante de esto es que aquí tienen una liga Si entramos a esta liga, nos va a salir una biblioteca enorme de juegos Y claro, podemos jugar todos los que estén aquí Es una chulada, o sea El que tú quieras, o es más, vámonos a Subway Surfers Que es uno de los juegos que más le gusta a la gente Puedes jugar ahora, y ahora sí, ¡ah, no te vas a! Literalmente te abro mi navegador Ya puedes jugar lo que tú quieras Si quieres cambiar de todo, haz catálogo Para que se haya uno de los visitantes, ¿verdad? Y vuelvo a abrir el catálogo Eso para mí realmente es una locura Ya no tienes que estar pensando en Tengo que comprar, deja el descargo de la App Store Deja el descargo de la Play Store Que tengo que instalar, que tengo que... Se acabó, se acabó Solo vas ahí Y que tenga buena pinta Desaburres Y al gobierno no practica También tienen juegos de dos personas Eso está bastante interesante Pero divierte ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!